Habíamos dicho que en la música cristiana no le importa tanto la música sino más bien la letra Entonces dentro de la composición hay algo que se llama lo que veía los tres acordes en que tan sólo con tres acordes yo puedo hacer la base de una canción buena y una vez teniendo la base, pues ahora voy a empezar a revelar Siempre, y se los podría decir así, al menos con inspiración del estudio y usando pero siempre, si ustedes quieran hacer todos los arreglos en el momento de componer van a fracasar Es decir, querer abultar una canción con acordes más o séptimos o novenos y saturarla de pases raros, nunca van a poder escribir si están pensando en eso Entonces la manera más sencilla va a ser que construyan una canción con dos acordes o con tres acordes y una vez que ustedes tengan la base, ahora sí sobre la base, empezar a arreglarla un poco Entonces para eso quisiera profundizar en esta teoría si las teorías no se les acuerda Y esto consiste en que por ejemplo, voy a poner una escala que ahorita me voy a tener escala de O, bueno, antes que esto, todos hablen la escala americana C, D, D, más o menos, ok, bueno, voy a poner una escala de O Vamos a usar la D, voy a poner los cuatro principales que es Domi Es decir, sí, 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 Ok, la teoría de los tres acordes Dicen Que yo debo de agarrar El primero, el cuarto Y el quinto grado de toda la tonalidad ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo la tonalidad Con el campo armónico en do Yo debo de agarrar en este caso do Que es el primero Uno, dos, tres, cuatro, fa Que es el cuarto Y solo que es el quinto Y con estos tres acordes yo puedo hacer cualquier Cantidad de canciones que ustedes puedan De la siguiente manera Tocando do, fa o sol Y si están escribiendo y se llegan a trabar Bueno, nada así que hacen sol, fa, do O fa, do, sol, etc Y podemos tocar infinidad De canciones como ejemplo Desde mi interior Bueno, hasta la barra Infinidad de canciones que llevan a más Muchos tres tonos Entonces la teoría de los tres acordes dice Que basta solamente con el primero Con el cuarto Y con el quinto Para arrancar y tener como base Una canción nada más Y tener la musicalidad Una vez que yo ya tengo hecha Toda la letra Y toda la música Este íon de lleno Y yo puedo empezar a arreglar Y agregar uno que otro acordes más Pero por lo pronto Con estos tres acordes Se puede hacer Una estrofa Un cuero O sea, se puede hacer una canción Hasta de este tipo Que es una canción más completa Y ahorita vamos a verlo ya De manera más práctica Para que lo entiendan Si ustedes quieren escribir Una canción que dice Mi Bueno, pues con tres acordes Después de hacer Que sería Mi Que sería el primer grado Uno, dos, tres, cuatro O el cuarto Y el quinto Es decir Si ustedes quieren escribir Una canción que dice Mi Pues va a sanar Y van a hacer Mi La Y ahí puede O ese O el regreso Hasta la Y el regreso Acá Yo ahí me estoy moviendo Nada más Con esos tres acordes Pero si ustedes Se dan cuenta La armonía Es que es como Enriquecerse Y Al momento De yo invertir Los Entonces Este yo Les empieza a generar Más requerida Y entonces La creatividad Es que Salir O salir O salir O salir O salir Ahora Otra cosa Yo me acuerdo Cuando empecé A escribir La primera canción Cuando yo Yo escribí Y llevé La materia De composición Y Pues las tres Obviamente Eran escribir Canciones Y la primer Idea Y que seguramente Ustedes Se les han venido A la cabeza Cuando ya Tienen la canción Y ya las han terminado Y están emocionados Porque ya les va a salir El primero Que me ponen A escribir Es ¿Les irá a gustar A la gente? O Híjole Se hace que no va a pegar Y entonces Se desaniman Borran todo Y dejan así Como estaba Y total Que la efectividad Se va quedando Se va quedando Se va quedando Se va a pegar Eso es lo primero Que ustedes Tienen que hacer Antes de escribir Si quiera Este Dejarse Y que dirán O dejarse Y que van a pensar O ir a pegar Entonces Esta duda Es lo que más Tiene A todo Cantante O todo Compositor Y que a lo mejor Ahí lo tienen Arraigado Pero por el miedo Hay que ir a una Alcanzan exactamente Entonces De entrada Les digo Que las primeras Dos O tres canciones Van a ser Chaposas Las van a presentar A sus iglesias O algo Y a lo mejor Las van a ignorar Mira en el primer Canción Yo creo que era La fascinación De su moda Les decía Que yo iba a una Tarea Que se daba Porque ustedes Me cerraban tarea A mí se había olvidado Hacer la tarea Y en el receto Pues Se voló Yo tenía la clase A las once Y el receto Era diez y media A once Entonces En media hora Casi a comer Y en media hora Lo que hice fue Que agarraste el tono Y empecé Y agarraste el tono Nada más Y entonces También Es una lucha Que me cabía Y en Por eso Yo creo que Para esto Pues Yo creo que Para que no me gustara El curso Un 70 Para pasar Nada más Este Pero Ahí la cosa Es de que Ustedes Tienen que Pues Hacerse la idea Que no es tanto Posible Para la gente O no Y hacerse la idea Que las primeras Dos o tres canciones No les va a salir A lo mejor Como ustedes Dijan que les va a salir Ok Entonces ¿Ya no la dan Es una pérdida? No Ya no la dan ahorita Esa parte como Hace como Seis años Seis años Este Entonces Para que no Para quienes Están compuestos Pues Sabrán A lo que me estoy Referiendo Es el primer Cansamiento Que les dan A la cabeza Si les va a gustar No les va a gustar Que van a cantar De ella Este Y luego Terminan la canción Y alguien más La oye Y pues Decís Ah Esa es perra Tal Y a lo mejor Usted Incosentemente Pues Plaguearon Ahí otra canción Tienes 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 Gracias.